¿Cómo se volvió Hailey tan débil? ¿Yo le fallé como padre? ¿Podrá valerse a sí misma cuando yo ya no esté? ¿Cómo puedo hacerla más dura? Este escándalo no me deja pensar. Necesito adentrarme más en la campiña. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy trayéndoles un nuevo capítulo de American Dad. Esta vez la temporada 19. Temporadas nuevas. Espero lo disfruten y continuemos. No más distracciones. Por fin se me aclaró la mente. Oh, qué malo. ¿Estás perdido, citadino? ¿Eres de esos montañeses buenos o de los malos? Soy campesino. Estas son mis tierras. Tranquilo, te vamos a desatorar bien rápido. Ya estaba preparado. Mamá, ¿dan mi hijo? El parto de la marrana va a tener que esperar. Este... Pero qué fuertes son todos. El hombre necesita nuestra ayuda. Ahí está, huelta. Bueno, pos manos a la obra. Fuertes. Resistentes. Rudeza. El ying y el yang de la debilidad. Esto sí me dejó impresionado. Está peleando contra un oso. ¿Cómo se volvieron tan fuertes? ¿Tan resistentes? Supongo que la vida de campesino te da dureza de campesino. Dureza de campesino. A ver, al menos déjenme enviarles un poco de dinero por Venmo en agradecimiento por las molestias. No sabemos mucho de cachivaches y chunches electrónicos. Las cosas son más sencillas aquí en la granja. Como piel de rinoceronte. Dan, mijo, si no es muy atrevido de mi parte, ¿puedo llevarme uno de tus callos? Aquí hay uno suelto. Si lo giro un poco... Preferiría que no lo hiciera. Ya lo tengo. Se desprendió solo. Qué raro. Qué raro están. Wow. Creo que hasta podría usarlo como plumilla de guitarra. Callo, callo, sé sincero. ¿Por qué Hailey no es dura como ese granjero? No me ofrece una visión. Voy a tener que ir a verlo yo mismo. Por supuesto. Mírenlos con todos sus cachivaches y chunches electrónicos. Con razón, Hailey es tan delicada como mi amada gorra de los Hornets de Charlotte de Lana Merino. Exactamente. Es culpa de los aparatos electrónicos. Ahí está la visión. Callo, podría besarte. Stan, ¿qué estás haciendo? Nada. Esta junta de la familia Smith se declara en sesión. Ahora, ¿qué estará planeando en hacer Stan? Mmm. El pan está más fresco de lo normal. Bueno, no me va a ser fácil decir esto, pero ahí les va. Esta familia es blanda, en especial Hailey. Pues la verdad, sí me fue fácil. ¿Qué? Pero se acabó. ¡Ah! ¿Todavía tienes esa cosa? Es hora de que con trabajo duro y una vida sencilla la familia Smith tenga dureza de campesino. Uy, se me cayó el callo en el aceite al horno. No se lo vayan a comer. Como sea, propongo que dejemos nuestra vida de citadinos y nos mudemos a una granja. ¡Ah, sí! Voy a ser el granjerito más duro de todo el mundo. Jugaré con caballitos y vaquitas mumu todo el día. ¡Mia! No será tan fácil, Steve. Y la primera celebridad de la que me enamoré fue ese viejo granjero de la pintura. El que tiene a la mano su enorme y duro trinche. ¿Una vida sencilla de campesino? Ay, mira, la verdad no sé. Creo que nos hará bien a todos. Estoy abierto a que me convenzas, pero la moneda está en el aire. Vamos a votar. Ok, pero sigo muy indeciso. ¿Los que estén a favor? ¡Demonios, Hailey! El reglamento de la familia Smith dice que todas las votaciones deben ser unánimes. Ya sabemos que... ¿Y por qué los conoce tan bien? Kevin. Oye, me gusta la idea de una vida más sustentable, pero no tenemos que mudarnos a una granja. ¿Por qué no probamos con un huerto urbano? Es cuando la gente de la ciudad siembra cosas a pequeña escala en sus jardines. Ay, está bien. ¿Los que estén a favor? ¡Me acabo de entregar tu callo! Ok, vamos a sembrar. Ah, supongo que necesitamos tierra, ¿no? Hay que... Comprarla... Hacerla... Muy bien, mi amor. Déjame moverte hacia acá porque estás en el paso del bulldozer. Gracias. Vamos a ver a la familia. Están siendo unos granjeros. Papá, ¿y en el del qué cosa? Para ser campesinos necesitamos más campo para sembrar. Vengan, tengo overoles para todos acá atrás. ¡Wow! ¡Miren! Vengan a ver este montón de lombrices. Ok, los esperen los overoles. Es una locura. Completamente locura. Destruyó por completo su casa. Papá, esto no fue lo que habíamos acordado. Claro que sí. Esta idea fue tuya, Hailey. Un huerto urbano. Sembrar a la mitad de la ciudad. Sembrar a pequeña escala. Pues si lo que te emociona son las cosas a pequeña escala, te va a encantar nuestra nueva casa de campo pequeña. Vengan, familia. Se las voy a enseñar. ¿Cómo vamos a dormir? Pues no será en una pila de 20 colchones suavecitos, princesa. Por última vez, no dije que quería más cojines. Dije que mi colchón olía a orines. Yo mojé la cama. Da igual, les mostraré cómo dormirán. Porque ya es hora de dormir. Ahora te... Qué loco, pretenden que duerman aquí. ¿Cómo dormirán todos? Tenemos horario de campesinos. Dormimos a las cuatro y nos paramos a las dos. Steve, mijo, esta es la tuya. Yo no quepo ahí. Tú haces el intento, Steve, mijo. Sí, mamá. Corrección. Ya que somos campesinos, yo seré el que le diga a su esposa a mamá. Descansa. ¡Ay, Dios! ¿Roger? ¿Hailey y Jeff? Y mamá, si a... Bueno, bueno, pero prácticamente dormirán parados. Pese a esa pintura de Jesús Rubio, hay un cobertizo atrás. ¡Hola! ¡Hola! ¡Dáneles, Eymos! ¡Hola! ¡Eymos, te juro que no es lo que crees! ¿Pero cómo lo hace, Roger? ¡Ah, sí! Desde ahora siento que me estoy volviendo más duro. ¡Buenos días, vecino! ¡Miren quién despertó! El sol ya casi empieza a salir, bella durmiente. Estaba atorada en la pared, quitándome cientos de arañas chiquitas. Ah, sí, también somos creadores de arañas. Se las voy a vender a una película del Hombre Araña, que nunca veremos, claro, porque vamos a abandonar toda la tecnología moderna. ¿Sapena de exilio? Claro, necesitamos máxima disciplina. Lo que faltaba, lo que faltaba, abandonar lo más importante. Bueno, lo que los hace felices. Porque esta granja debe ser un éxito. Dejé mi trabajo y firmé una hipoteca con 39% de intereses para pagar las remodelaciones. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Los banqueros se felicitaban cuando firmé los papeles. Ya que lo pienso, creo que era una mala señal. Tal vez debería preocuparte menos que yo tenga dureza de campesino y más que tú seas menos estúpido. Exíliala, Stan. Vuestra hija os ha levantado de la voz, bro. Ay, déjame grabarlo para mi TikTok. ¡Chunche! Ay, idiota, me vas a exiliar, ¿verdad? Exiliado, claro que sí. Oye, él ha violado las leyes de la granja. Debes ser exiliado. Apenas lleva un error y acabamos de inventar la regla. ¿Por qué eres tan estricto con él? Porque los lujos modernos nos hacen blandos. Roger, estás exiliado. ¿Qué me importa? Sigo siendo el menonita más ch*** de aquí. Es que ni siquiera le importó, claro. Cienciología, Clearwater, Florida. Hola, Stan. Solamente querría platicarte las aventuras de Klaus Bebe en la cienciología. En pocas palabras, sí funciona. Acabo de tener un enorme avance personal. Logré entender que Batalla Final Tierra es una buena película. Ups, me tengo que ir. Va a empezar otra vez. Y no quiero llegar tarde porque si te atrasas, te muelen a golpes. Bueno, dile a todos que los extraño. Luego los llamo, Xenuevo. Klaus, Klaus, se está viviendo una loca aventura. Je, je, je. Dos meses más tarde. ¡Ah! ¡Me rompí la pierna! Un hoyo de conejo. Tenemos plagas. Eso es malo. Pero el dolor hará más duro a Steve. Eso es bueno. Y si todos nos rompemos las piernas, sí. Fórmense todos. ¡Plaga! Espera, no tienes que matarlo. Claro que sí, Hailey. Las plagas le chupan toda la sangre a las granjas. Conejos, termitas, orangutanes. La única plaga buena es... ¿Una plaga muerta? No, un topo rocanrolero. Como ese... ¿Y cómo sería esto? No lo imagino. ...avieso peludo de los locos del golf. Podemos alejarlo de los plantillos sin tener que matarlo. Iré a dejarlo en el bosque al final de la calle. Hailey, ¿por qué sigues estando tan lejos de la dureza del campesino? Dan Mijo no va a aceptar mi dote si sigues así de blanda. Yo ya estoy casada con Jeff. Pero le prometí a Dan Mijo una virgen fornida. Ay, no. Tienes la patita rota. No. Este bosque definitivamente es un peligro. Perdóname, chiquito. Esto te va a doler un poco. ¿Eso es todo? Pero, pa, tengo mucha hambre. Si se te ocurre robarte más zanahorias, pides a gritos el exilio. Ya sabes las reglas. Ni cosas eléctricas, ni comida extra, ni placeres terrenales. ¿Qué? Estricto y qué fuerte. ¿Por qué no te pones a escurritizo y entras al cobertizo y le das a tu mamá el placerte? ¿Qué le está proponiendo, indecente? Renal. Sí, mamá. Voy a comer afuera. ¡Espera! ¡Llévame contigo! Mamá, ya puedo. Ya puedes. Nunca lo mató al conejo. Parece que ya te sanó la pata. ¿Ves? ¿Cuántos problemas puede ocasionar un bonito conejito pequeñito como tú, eh? Ya no es uno, son dos. Todo esto es culpa mía. Yo protegí a una plaga. Pues si no tenemos zanahorias que vender, no tardaremos en perder la granja. Me dijeron que un hombre así es... Y todo es culpa de Hailey, claro que sí, por no matar al conejo. ...condados de aquí podría comprarnos la cabra. Si no logró regresar, dile a tu madre... Perdón por haber derramado la mayonesa tan rápido. Ella sabrá qué significa. Déjame tratar de arreglarlo. Aún hay tiempo para sembrar y cosechar todo antes del invierno. Puedes tratar, pero con Steve, mi hijo fracturado, Jeff, mi hijo con tuberculosis y mamá, mi hijo atendiéndolo, vas a tener que hacerlo todo tú sola. Hailey, mi hijo. Tiene una gran responsabilidad. Era la más débil y se volvió la más fuerte. Lo logré. Lo logré. Mejor en mi cuarto secreto. Tiempo extendido. Qué porquería, Stan es un tramposo. Te has estado escondiendo aquí desde el primer día, ¿verdad? Rompiste tus propias reglas, idiotas. Oye, siempre fue para darte dureza de campesino a ti, no a mí. Pues, ¿qué crees? Ya me volví dura. Tan dura que sé que a las plagas como tú no se les puede tener piedad. Así que, papá, tú estás exiliado. Por lo menos déjame bajar por mi báscula digital para co... ¡Smiths! ¿Qué cuentan de nuevo? Solo voy de paso. Es tan exiliado, claro. Es que es un tramposo. Debes extrañar mucho a tu familia, ¿no, Stan? ¿Crees poder volver con ella pronto? Uy, lo dudo mucho. El exilio es cosa seria. El lado positivo es que conseguí mi cometido. Hailey es más dura que miles de Jason Momoa's. Por cierto, sin querer pedí nueve películas porno anoche. ¡Qué loco lo que tiene que hacer un buen padre a veces! ¡Más cerca de lo que tú crees! Pero vean a Roger, ahora se disfrazó de conejo. ¡Pues! ¿Qué? Ah, creí que me habías dicho. Me pregunto dónde estará Roger. No. Bueno, de todos modos, aquí estoy. Después de que me exiliaste, me uní a las plagas. No hay vegetales plantados aquí. La granja de los Smith es muy peligrosa desde que Hailey se hizo cargo. Chip, es dura como las piedras. No sé, Stan. Tal vez deberías ver de cerca lo que le hizo volverse dura. Oh, Hailey. Estaba pensando que como la cosecha resultó tan buena, tal vez podríamos darnos el lujo de llamar a un doctor para Jeff, mijo. Bueno, chicos, les está pareciendo el capítulo temporada 16. Capítulo 16 por su... 16 por si lo quieren ir a ver sin interrupciones. Ya saben, estamos subiendo todos los capítulos. La temporada 19, todos igualmente los capítulos de esta temporada, que es la nueva. Y por si no se la han visto, ya saben, simplemente tienen que ir a los capítulos y dárselos completos. ¡Eh! Es gratis. Está muy demacrado. De nada sirve darle huesos a un perro moribundo, mujer. Pon hervir el agua. Y no quiero que vuelvas a decir ni pío o te vas a la caja. Pero, Steve, mi hijo todavía está en la caja. Puedo hacer otra caja. ¿Cuándo voy a salir de la caja, hermana? Dije que en la caja no habla. ¡Castigo aumentado! Se volvió estricta, bastante estricta, y se está pasando de lo estricta. ¡Ay! Jeff, mi hijo. Voy a tener que llevar a ese perro moribundo al bosque para que no atraiga carroñeros cuando estire la pata. ¡Wow! Esto me recuerda a nuestra noche de bodas, mi amor. Te voy a dar todo muy rico. La granja volvió a Hailey demasiado dura. Para recuperar a la vieja Hailey, tenemos que destruir esa granja. ¿Qué idea tienes? Un tradicional sabotaje. Destruir la granja, pero sí él fue el que la creó. ¿Sabotaje con plagas? ¡Conetaje! ¡Me encanta! Y si contactamos a la gente de Weird Al, a ver si le interesa conectaje como idea para una canción, ganamos un poco de plata. Sería súper cool colaborar con Weird Al, pero lo dudo mucho. ¡Suscríbete! ¿Pero qué es esto? Conejos roger o roger conejos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta una cucaracha se volvió. Esto es un escarabajo. No sé cómo lo hizo, pero sí lo logró. La granja está más que perdida, Roger Pero ten cuidado con las trampas Por suerte para mí soy un poco más listo Que un conejo de verdad, Stan Pero mira nada más Alguien dejó una embarradita de crema de maní Debajo de este cubo ¡Plaga! ¡Ah! Oh, no matarás, Roger Hazlo, Hailey Ya llevo demasiado tiempo en depresión Hailey, espera Roger, te llevaré a terapia Escucha, te debo una disculpa ¿De qué sirve hacerte dura para que te valgas a ti misma Si de paso perdiste todo lo que te hacía una persona compasiva, gentil y maravillosa en un principio? Extraño a esa Hailey La Hailey blanda Bueno Creo que... Voy a tener que matar a dos plagas hoy Perdió el corazón, ya no tiene corazón No puedes con una manta Quítenme esta porquería Esta porquería suave y esponjada y... James Corden A veces dice algo chistoso Placeres terrenales Wow, creo que me dejé llevar un poco, ¿no? Me da gusto tener de nuevo a mi bebita Y que hayamos regresado todo a la normalidad antes de que alguien hubiera acabado mal Tengo... Jeff, sí terminó muy mal, demasiado mal ¿Frío? Jeff, gracias a Dios Me están cazando, Jeff No les cae nada bien que hagas bromas de Xino O que uses micrófonos para Xino York Times Bueno, 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 chicos Gran capítulo, temporada 16 Capítulo 16 Temporadas 16 Capítulo 16 Escribo el capítulo para podérselos traer lo antes posible a ustedes Y subirlos a este canal Así que gracias por verlo Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo de AmericanDat Chau, chau